No nos perdamos de los días, si es viernes, es viernes, en este caso de Descoqui, así que hay que dar. Yo en esta cuarentena tuve, bueno, un momento que tuve días complicados, como la mayoría de la gente que se está escuchando. Y me acuerdo que hablé con Bernardo Zamatea, un crack, porque la verdad que Bernardo es tan didáctico para decirte las cosas. Es como que no te da vuelta, el tipo te dice, mira, la cosa es simple, pa, 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 y vos, what? Así que yo le puedo decir a la gente que a lo mejor tiene un mal viernes, o que está en bajón, o que bueno, no solo el viernes, se me hizo una nube en la cabeza de lo que iba a decir. Pero, ¿cómo vas a recomendar a ti? Es un pensante claro. La idea es que Descoqui te va a decir algo que te va a cambiar la vida, en un ratito nada más. Es que no quiero hacer que Bernardo Zamatea, pará, porque... Yo me lo nombraste como diciendo... Bueno, él me dijo algo así como... Bueno, gracias. En el próximo título... Se estaba respirada, boludo, se me fue. Gente, les pido disculpas, se me va a volver la idea y ya se las digo. Ay, viérame de Descoqui, no me estuve a Gualtanque. Creo que quedarse con las cosas chicas, ¿no? Con los tropezones, algo así. No, iba, claro, iba a ser algo como... No era una frase trillada, pero fue tan tajante y me dijo... ¿Son listos o qué? Y no, pero yo no lo quería compartir. Bueno, viérame de Descoqui. Ay, Dios. Acá dice, hola, ¿cómo están? Todos lindos del programa. ¿Se les puede ir a conocer a Coqui Compañía 2? Ah, segunda... No, Coqui Compañía 2. No, me mezcló todas las letras. Y Compañía. Escucha, ¿se les puede ir a conocer a Coqui Compañía 2? Debe ser Coqui Compañía 2 o segunda vez que escucho el programa. Gracias por su compañía. Manuel de Alto Alvaro les perdió como el toco. Estás como yo, Manuel. Bueno, ahora les paso... Estás concentrado escuchando. Les paso la receta de la tarta de frutillas. No me la acuerdo. Lo dijo esta maté. Esta maté le pasó la tarta de frutillas y dijo esto. Ah. Ahora... Ay, no, Dios. Brian, me mire. Mavi, no pelees. Dice, por acá se ríen. Algunos mensajes que van llegando. No, 3-5-1-8-5-9. Si, Mavi es peleador. No, me peleé en la panadería, chicos. Es peleador. Me fui pensando con un kilo de pan, porque después ya estaba enojada y compré un kilo. Para mí te desquitaste con los vecinos de la panadería. ¿Puedo decir? Vos tenías un problema y te desquitaste con ellos. No, no. Entra en la panadería y estaba aquí para mí. Mucha cosa contenida. ¿Por qué qué es? Mucha cosa contenida. Tenía contenida la atención secada. ¿Qué pasa si para mí? Estoy nerviosa. Hoy le mandaba un mensaje a una amiga y le contaba cómo estaba la vida y ya entré. en el tema, ya entré en el tema. Es que muchos descargan porque para muchos, para la mayoría, la salida es... Necesito, lo necesito. Ya sé que necesito. Pero más a la panadería es una de las salidas permitidas para muchos. Entonces, algo que no te gusta, lo ves y descargas. La otra vez yo estaba y una señora dice, ¿cómo que no tenés la cremona? La señora de Juventus. No crees, señora. Pero estaba esperando este día y este minuto y no tenés la cremona. Me dijo las de este, estamos las de lino. Y le digo un poquito de cada una. Ay, tengo solamente lino. ¿Y para qué me aprecia las de este? ¡Ecuepera, llego ecuepera! ¡Juego colorado! En X, con la primera voz, Goki Ramírez. Buenos coros.